Viento, detén tu camino, que te quiero preguntar ¿Cómo la villa Logroño se ha convertido en ciudad? Se ha convertido en ciudad Este valle tan hermoso, ¿cómo se pudo poblar? Que se ha movido a sus hombres a construir mi ciudad A construir mi ciudad Melipilla, Melipilla, es la vida, es el cantar Las leyendas con su historia se nos van quedando atrás Se nos van quedando atrás Hombre, qué cosas preguntar Mi respuesta voy a dar Tu pueblo escribió su historia En Página de Oro está En Página de Oro está Quisiera nacer de nuevo Para poder contemplar Esa villa con sus casas En la era colonial En la era colonial Felipilla, Melipilla, es la vida, es el cantar Las leyendas con su historia se nos van quedando atrás Se nos van quedando atrás Serrano nació en mi pueblo Y de gloria lo cubrió Fue aquel 21 de mayo Que nunca nadie olvidó Que nunca nadie olvidó Que belleza de mujeres En mi pueblo En mi pueblo la serás Y chachancho finagreás En Pomaire encontrarás En Pomaire encontrarás Felipilla, Melipilla, es la vida, es el cantar Las leyendas con su historia Se nos van quedando atrás 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 En el rato NoACE En el rato Se nos van quedando atrás Nuestro Que nos van quedando Gracias por ver el video